Hola Toto Hola ¿Qué vamos a comer hoy? Eh, bagre Bagre Y está negrito Tunga Está delicio Te voy a dejar peñizcarle un poquito Está buena Está sequito Sí Está delicio ¿Y qué le va a hacer caldo? Un refrito ¿Un refrito? Y aparte un caldo ¿Un caldito? Sí La mitad de esos calditos es rico, ¿verdad? Sí Caldito Con hoja de Como tipo ¿Quieres? Yo creo que Mejor sería hacerle Caldo La mitad Y otro Una pequeña partecita Nomás Así Un refrito Ajá Para que coman todo Esa delicia Bueno Estamos en el oriente Comiendo esta delicia Miren estos cubitos Más tarde Les damos un like Un saludo Así Un saludo Un saludo